Hola, mi nombre es Maylina Acuña, soy fundadora de la Fundación Patitas Playere Cultural de la Comuna de Cartagena. A pesar de mi parálisis facial, no quería quedar afuera y quería mandarle mi video de En Apoyo José Luis Brito y decirle que te admiro mucho, de verdad, demasiado. Sé que eres un gran guardián de la naturaleza viva, por eso te admiro. Y sé también que protege nuestra historia a nivel litoral, y digo litoral porque en cada comuna has dejado una huella, incluyendo en mi amada comuna que es Cartagena. Siento una gran tristeza porque a la musa le han arrancado su corazón, y sí, literalmente digo su corazón. Porque si la musa hoy en día es reconocida internacionalmente, ha sido a José Luis Brito, gracias a su esfuerzo, gracias a sus trasnoches, gracias a mil veces que él tuvo que aportar desde su bolsillo para que pudiera seguir creciendo la musa, gracias a que él tocara puertas, gracias a que él recuerdara historias de cada comuna, cosa que autoridades hasta el día de hoy no lo han hecho. Gracias a José Luis Brito por crear su espacio, por crear nuestro espacio, por hacer realidad tu sueño, José Luis Brito, muchas gracias. Porque tu sueño fue valioso, tu sueño ahora se convirtió en una musa reconocida internacionalmente. Gracias a José Luis Brito por resguardar nuestra historia, de verdad, de todo corazón. Y también gracias por mil veces apoyarnos en nuestro rescate animal, los cuales muchas veces las autoridades hicieron vista gorda, pero estuviste ahí apoyando a nuestra fundación siempre. De verdad, sentimos una gran tristeza y digo, sentimos porque mi grupo también siente y sentimos que arrancaron el corazón de la musa y ahora la musa sin su corazón, yo creo que va a padecer porque la musa no necesita un reemplazo, por decirlo así, no necesita un barcapaso, porque José Luis Brito es un reemplazable. José Luis Brito hizo su sueño realidad y es injusto que se lo quiten ahora que está reconocido internacionalmente. Así que José Luis Brito, un abrazo enorme para ti, todo el cariño del mundo. Siempre, siempre va a tener mi apoyo porque tú eres un grande y te admiro, y parte de mi admiración se la voy a transmitir a mis hijos, a mis nietos, porque José Luis Brito para mí jamás va a morir. Es un grande que ha conservado la historia de todas las comunas de nuestro litoral y por eso, cada persona que vea mi video, por favor, apóyenlo. Él no puede quedar solo, sin él no hay historia de las comunas. Un abrazo amigo, un beso.